Los Borgia, de Mario Puzo Prólogo Mientras la peste negra devastaba Europa, los ciudadanos apartaban los ojos de la tierra y miraban hacia el cielo con desesperación. Algunos, los más inclinados hacia el pensamiento filosófico, intentaban encontrar ahí los secretos de la existencia, aquello que les permitiera desentrañar los grandes misterios de la vida. Otros, los más pobres, tan solo buscaban aliviar su sufrimiento. Y fue así como la rígida doctrina religiosa de la Edad Media empezó a perder su poder y fue reemplazada por el estudio de las grandes civilizaciones de la antigüedad. A medida que la sed por las cruzadas empezó a disminuir, los héroes del Olimpo renacieron y sus batallas volvieron a ser libradas. Fue así como los hombres le dieron la espalda a Dios y la razón volvió a reinar. Aquellos fueron tiempos de grandes logros en la filosofía, en el arte, en la medicina y en la música. La cultura floreció con gran pompa y ceremonial, pero los hombres tuvieron que pagar un precio por cerrar sus corazones a Dios. Las viejas leyes se rompieron antes de crear otras nuevas que la suplieran. El humanismo, aquel giro desde el estricto cumplimiento de la palabra de Dios y la fe en la vida eterna, hacia el honor del hombre y la búsqueda de recompensas en el mundo material, supuso, en realidad, una difícil transición. Entonces, Roma no era una ciudad bendita, era un lugar sin ley. En las calles, los ciudadanos eran asaltados y sus hogares saqueados. Las prostitutas campaban a sus anchas y cientos de personas morían asesinadas. El país que conocemos como Italia aún no existía. Dentro de los límites de la bota, el destino de cada ciudad era regido por rancias familias, reyes, señores feudales, duques u obispos. En lo que hoy es Italia, los vecinos luchaban entre sí por sus tierras, y aquellos que lograban la victoria siempre se mantenían en guardia, al acecho de la siguiente invasión. Las potencias extranjeras, siempre ávidas de conquistas, suponían una constante amenaza para los pequeños feudos de Italia. Los soberanos de España y Francia luchaban por ampliar sus fronteras, y los turcos amenazaban las costas de la península. La iglesia y la nobleza se disputaban el poder. Tras el gran sisma, cuando la existencia de dos papas dividió la iglesia y redujo de forma dramática sus ingresos, la restauración de un único trono papal en Roma auguraba una nueva etapa de esplendor para el papado. Más poderosos que nunca, los líderes espirituales de la iglesia solo debían enfrentarse al poder terrenal de los reyes y los señores feudales. Y, aún así, la santa iglesia vivía sumida en una constante agitación, pues la corrupción se había asentado hasta en las más altas esferas del papado. Ignorando sus votos de castidad, los cardenales visitaban asiduamente a las cortesanas, e incluso mantenían varias amantes al mismo tiempo. Los sobornos estaban a la orden del día y los clérigos eximían a los nobles de sus deberes para con Dios y perdonaban los más atroces pecados a cambio de dinero. Se decía que en Roma todo tenía un precio. Con suficiente dinero se podían comprar iglesias, perdones, bulas e incluso la salvación eterna. El segundo hijo varón de cada familia era educado desde su nacimiento para la vida eclesiástica. Tuviera o no vocación religiosa. La iglesia ostentaba el derecho de coronar reyes y conceder todo tipo de privilegios terrenales, por lo que no había familia aristocrática en Italia que no ofreciese cuantiosos sobornos para conseguir que alguno de sus miembros ingresara en el colegio cardenalicio. Así era la vida en el Renacimiento. Así era el mundo del cardenal Rodrigo Borgia y de su familia. Capítulo 1 El sol estival calentaba las calles empedradas de Roma mientras el cardenal Rodrigo Borgia caminaba hacia el palacio donde lo esperaban sus hijos, César, Juan y Lucrecia. Carne de su carne, sangre de su sangre. Aquel día, el vicecanciller del Papa, el segundo hombre más poderoso de la iglesia, se sentía especialmente afortunado. Al llegar al palacio donde vivía Vanosa Cataney, la madre de sus hijos, el cardenal se sorprendió a sí mismo silbando alegremente. Como miembro de la iglesia le estaba prohibido contraer matrimonio, pero, como hombre de Dios que era, tenía la seguridad de comprender los deseos del Señor. ¿Pues acaso no creó el Padre Celestial a Eva para contemplar a Adán en el Jardín del Edén? ¿No era lógico deducir entonces que, en este valle de lágrimas, en este mundo plagado de infelicidad, un hombre necesitaba también del consuelo de una mujer? Rodrigo Borgia había tenido otros tres hijos cuando todavía era un joven obispo, pero los que le había dado Vanosa ocupaban un lugar especial en su corazón. Incluso los imaginaba de pie sobre sus hombros, formando un ser prodigioso, ayudándolo a unificar los estados pontificios y a extender los dominios de la iglesia hasta los últimos confines del mundo. ¿Dividido entre su condición de cardenal y su condición de padre, entre su devoción por ellos y su lealtad a la causa divina, ¿acaso no paseaban con gran ceremonial por la ciudad los hijos del Papa Inocencio durante los principales festejos de Roma? Hacía más de diez años que el cardenal Borgia compartía el hecho de Vanosa y, durante todo ese tiempo, ella había sido capaz de brindarle las más intensas emociones, manteniendo siempre viva la llama de la pasión. No es que Vanosa no hubiera sido la única mujer de su vida, pues el cardenal era un hombre de grandes apetitos, pero, sin duda, había sido la más importante. Era una mujer hermosa e inteligente con la que podía compartir sus pensamientos más íntimos sobre todo tipo de cuestiones, tanto divinas como terrenales. Hasta tal punto era así que, en más de una ocasión, Vanosa le había dado sabios consejos, que él, por supuesto, había correspondido con generosidad. Vanosa intentó sonreír mientras veía partir a sus hijos junto al cardenal. A sus cuarenta años, conocía mejor que nadie al hombre que se escondía bajo el cardenal asio púrpura. Sabía que Rodrigo tenía una ambición sin límites, una ambición que nada ni nadie podría saciar nunca. Él mismo le había contado sus planes para aumentar el poder de la iglesia mediante una serie de alianzas políticas y tratados que cimentarían tanto la autoridad del papa como la suya propia. Las estrategias del cardenal se forjaban en su mente con el mismo vigor con el que sus futuros ejércitos conquistarían nuevos territorios, pues Rodrigo Borgia estaba destinado a convertirse en uno de los hombres más poderosos de su tiempo, y su éxito sería también el éxito de sus hijos. Vanosa sabía que, algún día, como herederos del cardenal, sus hijos gozarían de un poder sin límites, y esa idea era su único consuelo ahora que los veía partir. Abrazó con fuerza a Joffre, su hijo menor, demasiado joven para separarse de ella, pues todavía necesitaba del alimento que le ofrecía a su pecho. Pero Joffre también se separaría de ella algún día. Los ojos negros de Vanosa se llenaron de lágrimas mientras observaba cómo el cardenal se agachaba y cogía de la mano a Juan y a Lucrecia, su única hija de tan solo tres años de edad. César, dejado de lado, caminaba en silencio detrás de su padre. Vanosa pensó que sus celos podrían traerle problemas, aunque, con el tiempo, Rodrigo aprendería a conocerlo tan bien como ella. Vanosa esperó hasta que sus hijos desaparecieron entre la multitud. Finalmente, se dio la vuelta, entró en el palacio y cerró la pesada puerta de manera a su espalda. Apenas habían dado un par de pasos cuando César, de siete años, empujó a Juan con tanta fuerza que éste estuvo a punto de caer al suelo. El cardenal se volvió hacia César. Hijo mío, dijo, ¿acaso no puedes pedir lo que deseas en vez de empujar a tu hermano? Juan, tan solo un año más joven que César, pero de una apariencia mucho más frágil, sonrió con satisfacción al ver que su padre acudía en su defensa. César se acercó a él y lo pisó con fuerza. Juan dejó escapar un grito de dolor. El cardenal cogió a César del blusón, lo levantó del suelo y lo agitó con tanta fuerza que los rizos castaños del niño cayeron despeinados sobre su frente. Después volvió a posarlo sobre el empedrado y se agachó frente a él. Dime, César, ¿qué es lo que tanto te molesta? Preguntó con candor. Los ojos de César, oscuros y penetrantes, brillaban como dos trozos de carbón. —¡Lo odio, padre! —exclamó acaloradamente César, mientras miraba fijamente al cardenal. —¡Siempre lo eliges a él! —¡Escúchame bien, César! —dijo el cardenal, divertido ante la reacción de su hijo. —La fuerza de una familia, al igual que la de un ejército, reside en la unidad de sus miembros. —¡Además, odiar a tu hermano es pecado mortal, y no creo que debas poner en peligro la salvación de tu alma por algo tan insignificante como esto! El cardenal se incorporó, haciéndole sombra a su hijo con su imponente figura. —¡Y, además, me parece que hay suficiente de mí como para satisfacer los deseos de todos mis hijos! —¿No crees? —preguntó sonriendo, mientras se acariciaba el corpulento abdomen. Era un hombre apuesto y de gran corpulencia, cuya estatura le permitía cargar con su peso con dignidad. Sus ojos oscuros a menudo brillaban, divertidos. Su nariz, aun siendo grande, no resultaba ofensiva, y sus labios, plenos, sensuales y casi siempre sonrientes, le conferían un aspecto generoso. Pero era su magnetismo, esa energía intangible que irradiaba, lo que hacía que todo el mundo coincidiera en afirmar que era uno de los hombres más atractivos de Roma. —¡Si quieres te dejo mi lugar, Cés! —le dijo Lucrecia a su hermano con una voz tan cristalina que el cardenal no pudo evitar volverse hacia ella. ¡Fascinado! Lucrecia tenía los brazos cruzados delante del pecho, y sus largos tirabuzones rubios colgaban libres sobre sus hombros. Su rostro angelical albergaba un gesto de absoluta determinación. —¿Es que ya no quieres coger la mano de tu padre? —preguntó el cardenal. —Fingiendo un puchero. —No lloraré si no lo hago —dijo ella. —Ni tampoco me enfadaré. —No seas burra, César —dijo César con afecto. —Juan se está comportando como un bebé. Puede defenderse solo. No necesita que lo ayudes. —añadió. Después miró con aversión a su hermano, quien se apresuró a secarse las lágrimas con la suave manga de su blusón de seda. El cardenal despeinó cariñosamente a Juan. —No debes llorar, hijo mío. Puede seguir cogiéndome la mano. Lo tranquilizó. Después se giró hacia César. —Y tú, mi pequeño guerrero, coge mi otra mano. Finalmente miró a Lucrecia. —Y tú, mi dulce niña, ¿qué voy a hacer contigo? El cardenal observó con agrado el gesto impretérito de su hija, que no dejaba traslucir el menor sentimiento, y sonrió con satisfacción. —Desde luego, nadie puede negar que seas hija mía. Como recompensa a tu generosidad y a tu valor, ocuparás el lugar de honor. Y, sin más, se agachó, levantó a su hija en el aire y la sentó sobre sus hombros. Lucrecia pareció una hermosa corona sobre la cabeza del cardenal. Rodrigo Borgia rió con sincera felicidad y siguió caminando junto a sus tres hijos. El cardenal instaló a sus hijos en el palacio de Orsini, frente a su residencia en el Vaticano, donde su prima, la viuda Adriana Orsini, se encargaría de sus cuidados. Poco tiempo después, cuando Orso, el joven hijo de Adriana, se comprometió en matrimonio a los 13 años, su prometida, Julia Farnesio, de 15, se trasladó al palacio para ayudar a Adriana a cuidar a los hijos del cardenal. Aunque los tres niños quedaron desde ese momento bajo la tutela del cardenal, siguieron visitando asiduamente a su madre que, tras enviudar, había contraído matrimonio por tercera vez, en esta ocasión con Carlo Canale. Al igual que había elegido sus anteriores esposos, Rodrigo Borgia había elegido a Canale para ofrecerle a Banosa la protección y la reputación de un hogar respetable. El cardenal siempre había sido generoso con ella. Además, lo que Banosa no había recibido de él, lo había heredado de sus dos primeros esposos. Al contrario que las frívolas cortesanas que mantenían muchos miembros de la aristocracia, Banosa era una mujer práctica a la que Rodrigo admiraba sinceramente. Tenía varias posadas bien regentadas y algunas tierras que le proporcionaban una renta considerable. Además, como era una mujer piadosa, había sufragado la construcción de una capilla dedicada a la Virgen, donde llevaba a cabo sus oraciones diarias. A Banosa y el cardenal le seguía uniendo una sincera amistad, aunque tras diez años de relación, su mutua pasión había acabado por enfriarse. Banosa no tardó en separarse de Joffre, pues la marcha de sus hermanos los sumió en tal desconsuelo que su madre no tuvo más remedio que enviarlo al palacio de Orsini. Y así fue como los cuatro hijos de Rodrigo Borja pasaron al cuidado de Adriana Orsini. Como correspondía a los hijos de un cardenal, los niños fueron instruidos por los tutores de mayor prestigio de Roma. Estudiaron Humanidades, Astronomía, Astrología e Historia, y aprendieron distintos idiomas, entre los cuales se incluían el español, el francés, el inglés y, por supuesto, el latín, la lengua de la iglesia. César destacó desde el principio por su inteligencia y su naturaleza competitiva. Aunque fue Lucrecia quien demostró poseer mayor talento. El cardenal, aconsejado por Adriana, dispuso que Lucrecia dedicara su infancia a las musas y que recibiera su educación de manos de los mismos tutores que sus hermanos. Así, Lucrecia, que amaba sinceramente las artes, aprendió a tocar el aúd y la técnica del dibujo, del baile y del bordado, sobresaliendo en el empleo del hilo de plata y oro y en la composición poética. Pasaba largas horas componiendo versos de éxtasis divino y, en ocasiones, también de amor terrenal. Encontraba especial inspiración en los santos, que a menudo llenaban su corazón hasta el punto de dejarla sin habla. Como era su obligación, no tardó en desarrollar todos aquellos encantos y talentos que aumentarían su valor a la hora de forjar las alianzas matrimoniales con las que la familia Borgia esperaba beneficiarse en el futuro. Julia Farnesio la mimaba como si fuera su hermana pequeña y Adriana y el propio cardenal la colmaban de atenciones, por lo que Lucrecia creció feliz y con una disposición complaciente. Curiosa por naturaleza y de carácter afable, Lucrecia, que sentía aversión por los enfrentamientos, siempre hizo todo lo posible por conservar la armonía familiar. Un hermoso domingo, después de cantar la misa mayor en la vieja basílica de San Pedro, el cardenal Borgia invitó a sus hijos a reunirse con él en sus aposentos privados. Se trataba de un gesto osado y excepcional, pues, en los tiempos del Papa Inocencio, todos los hijos de un clérigo eran considerados oficialmente como sobrinos. Reconocer abiertamente su paternidad podía poner en peligro el ascenso del cardenal en la jerarquía eclesiástica. Aunque era de dominio público que los cardenales e incluso los papas tenían hijos, mientras ese hecho se mantuviera oculto bajo el manto de la familia y la verdadera condición filial, solo se mencionasen documentos privados, el honor asociado al cargo eclesiástico permanecería intacto. Pero el cardenal no era un hombre dado a la hipocresía, aunque, por supuesto, había ocasiones en las que se veía obligado a adornar la realidad. Pero eso era algo lógico, pues, después de todo, Rodrigo Borgia era un hombre que vivía de la diplomacia. Para tan especial ocasión, Adriana había vestido a los niños con sus mejores galas. César, de satén negro, Juan, de seda blanca y Joffre, que tan solo tenía dos años, de terciopelo azul con ricos bordados. Lucrecia, por su parte, llevaba un largo vestido de encaje color melocotón y una pequeña diadema con piedras preciosas. El cardenal estaba leyendo un documento oficial que le había traído de Florencia a su consejero, Duarte Brandao, un hombre alto y delgado con una larga melena negra y delicadas facciones, que solía conducirse con gentileza y amabilidad, aunque en Roma se decía que no existía cólera como la suya cuando se topaba con la deslealtad o la insolencia. El documento estaba relacionado con el fraile dominico al que se conocía como Sabonarola. Se rumoreaba que era un profeta imbuido por el Espíritu Santo. Para el cardenal suponía una seria amenaza, pues los ciudadanos de Florencia se peleaban por escuchar sus sermones y seguían sus dictados con gran fervor. Sabonarola era un orador elocuente, cuyos encendidos sermones a menudo giraban en torno a los excesos carnales y financieros del papado. No debemos perder de vista a ese fraile, dijo el cardenal. Son muchas las grandes familias que han caído a causa de las palabras de hombres insignificantes que creen estar en posesión de la verdad divina. Sabonarola no sería el primer fanático que destrona a un rey. Duarte se acarició el bigote con el dedo índice mientras meditaba sobre las palabras de Rodrigo Borja. He oído que ese fraile también dirige su ira contra los merichis y, al parecer, los ciudadanos de Florencia aplauden sus críticas. Ambos hombres interrumpieron su conversación al oír entrar a los hijos del papa. Duarte Brandao les dio la bienvenida con una reverencia y se retiró en silencio. Lucrecia corrió a los brazos de su padre mientras sus hermanos aguardaban junto a la puerta con las manos detrás de la espalda. Vengan, hijos míos, dijo Rodrigo, tomando a Lucrecia entre sus brazos. Acérquense y denle un beso a su padre. Insistió, atrayéndolos hacia sí con un gesto de la mano y una amplia y cálida sonrisa. Abrazó a su hijo César, un niño alto y fornido, y al cardenal le gustaba abrazarlo, pues al hacerlo se sentía seguro sobre el futuro. César, dijo con cariño, Nunca dejo de darle las gracias al Señor por la alegría que siento al estrecharte entre mis brazos. César sonrió, feliz, y se hizo a un lado para dejar sitio a su hermano. Tal vez fuera la velocidad de los latidos del corazón de Juan lo que hizo que Rodrigo lo abrazara con más delicadeza y durante más tiempo que a César. Normalmente, cuando almorzaba a solas en sus aposentos, el cardenal solo comía un poco de fruta y queso con pan, pero ese día había dado instrucciones para que llenaran la mesa de fuentes de pasta y aves de corral y buey con dulces salsas y montañas de castañas garrapiñadas. Al ver cómo sus hijos de Adriana y su hijo Orso y la hermosa y encantadora Julia Farnesio reían y conversaban jovialmente alrededor de la mesa, Rodrigo Borgia se sintió un hombre afortunado. En silencio, rezó una oración de gratitud. Cuando su criado llenó de vino tinto su copa de plata, dejándose llevar por su dicha, el cardenal le dio a beber a su hijo Juan su primer sorbo de vino. Pero al probar el vino, Juan hizo una mueca de asco. —No me gusta —dijo. —Está muy amargo. Una terrible sospecha estremeció a Rodrigo Borgia. Era vino dulce. No podía tener un sabor amargo. Juan no tardó en quejarse de un dolor en el vientre. Su padre y Adriana intentaron tranquilizarlo, pero el niño vomitó violentamente. El cardenal cogió a su hijo en brazos, salió a la antesala del comedor y lo tumbó con suavidad sobre un diván brocado. Juan perdió el conocimiento. Un criado acudió en busca del médico del papa. —¡Has sido envenenado! —dijo el médico después de examinar al niño. Juan estaba pálido como la cal. Tenía fiebre y un oscuro hilo de bilis le resbalaba desde la comisura de los labios. —¡Ese veneno iba dirigido a mí! —exclamó Rodrigo Borgia, encolarizado. Duarte Brandao permanecía unos metros de la escena con la espada desenvainada, alerta ante cualquier posible amenaza. El cardenal se volvió hacia él. —Tenemos un enemigo dentro del palacio —dijo. Reúne a todos los criados en el salón principal. Sírveles una copa de vino y tráeme a quien se niegue a beber. —¡Pero su santidad! —intervino Adriana. —Comprendo su dolor, pero así solo conseguirán que todos sus criados se enfermen. —No beberán del mismo vino que mi pobre hijo. —La interrumpió Rodrigo. —Les daremos vino sin envenenar. —Tan solo el traidor lo rechazará, pues el miedo le impedirá llevarse la copa a los labios. Duarte salió a cumplir las órdenes del cardenal. Juan yacía inmóvil. Adriana, Julia y Lucrecia, sentadas junto a él, secaban el sudor de su frente. El cardenal cogió la mano de su hijo y la besó. Después fue a su capilla privada y se arrodilló a rezar frente a la imagen de la Virgen, pues ella sabía el dolor que se sentía al perder a un hijo. Haré todo lo que esté en mi mano, todo lo humanamente posible, para extender la palabra de tu hijo por el mundo, Santa Madre. Haré que miles de personas adoren a tu hijo, si tú salvas la vida del mío. El joven César entró en la capilla con lágrimas en los ojos. —Acércate, hijo mío. Reza conmigo por la salvación de tu hermano. Dijo Rodrigo Borja. Y César se arrodilló junto a su padre. En los aposentos del cardenal, todos guardaban silencio. —El canalla se ha descubierto —anunció Duarte al regresar. Es un mozo de la cocina. Hasta hace poco estaba al servicio de la casa de Rimini. Rimini era una pequeña provincia feudal del litoral oriental de la península itálica. Su gobernante, el duque Gaspare Malatesta, enemigo acérrimo del papado, era un hombre lo suficientemente grande como para albergar en su cuerpo el alma de dos personas. Pero era por su pelo, rizado y salvajemente rojizo, por lo que se lo conocía como el león de Rimini. El cardenal Borja se alejó unos pasos de su hijo. —Asegúrate de que beba todo el vino de nuestra mesa. Duarte asintió. —¿Qué debemos hacer cuando el veneno haya hecho efecto? Preguntó. —Móntenlo en un aslo, átenlo firmemente al animal y envíenlo como un mensaje al león de Rimini. Díganle que ruegue al cielo por el perdón de su alma y que se prepare para encontrarse con Dios. Juan permaneció sumido en un profundo letargo durante varias semanas. El cardenal había insistido en que permaneciera en palacio para que pudiera tratarlo su médico personal. Mientras Adriana velaba su sueño y varias criadas se encargaban de sus cuidados, Rodrigo Borja pasaba hora tras hora rezando en la capilla. —Te brindaré las almas de miles de hombres, Santa Madre de Dios. Prometía con fervor. Solo te pido que intercedas ante Jesucristo nuestro Señor por la vida de mi hijo. Cuando sus plegarias obtuvieron respuesta, el cardenal se entregó en cuerpo y alma a servir a la iglesia. Pero Rodrigo Borja sabía que la intervención divina no bastaría siempre para garantizar la seguridad de su familia. Había algo que debía hacer sin mayor demora. Debía enviar a alguien a España. A por don Michelotto. Miguel Corela, don Michelotto, el sobrino bastardo del cardenal Rodrigo Borja, nunca se había resistido a su destino. De niño, en su valencia natal, nunca había demostrado maldad. Y a menudo se había encontrado a sí mismo defendiendo a aquellos cuya bondad los hacía vulnerables a la crueldad de los demás. Pues la bondad suele confundirse con la debilidad. Miguel supo desde niño que su destino era proteger a aquellos que debían extender por el mundo la luz de Dios y de la iglesia. Había sido un niño fuerte, tan tenaz en sus lealtades como en sus actos. Cuando era un fornido adolescente, se había enfrentado al bandolero más temido de la región por defender la casa de su madre, la hermana del cardenal. Tan solo tenía 16 años cuando el bandolero y sus hombres entraron en su casa e intentaron robar el baúl donde su madre guardaba sus reliquias sagradas y el ajuar de la familia. Cuando Miguel, que raramente hablaba, maldijo al bandolero y se negó a apartarse del baúl, este le rajó la cara con un estilete y le hizo un profundo corte desde la boca hasta la mejilla. La sangre manaba borbotones de su rostro, su madre chillaba y su hermana lloraba de manera inconsolable, pero Miguel no se apartó del baúl. Finalmente, cuando los vecinos dieron la voz de alerta, el bandolero y sus secuaces huyeron a las montañas sin su botín. Algunos días después, cuando regresaron al pueblo, los bandoleros se toparon con la resistencia de los vecinos y, aunque la mayoría de ellos lograron huir, Miguel capturó al jefe. A la mañana siguiente, el desafortunado pecador fue encontrado colgado de un árbol en la plaza del pueblo. La reputación de Miguel se extendió rápidamente por la comarca y nunca más nadie volvió a enfrentarse a él. La herida no tardó en sanar, pero la cicatriz le deformó el rostro en una mueca perpetua. Aunque en cualquier otro hombre esa mueca hubiera resultado repulsiva, la rectitud y la mirada piadosa de sus ojos permitían que cualquiera que viese a Miguel reconociera inmediatamente la bondad de su alma. Y fue así como Miguel pasó a ser conocido como Don Michelotto, un hombre al que todos respetaban. El Cardenal Borja mantenía que, en cada familia, alguien debía entregar su vida a la fe y predicar la palabra de Dios, pero para que pudiera tener éxito en su misión divina, también debía haber alguien que garantizase la seguridad de la familia. De ahí que Rodrigo razonara que aquellos que se sentaran en el trono de la iglesia debían contar con el apoyo de una mano humana que los defendiera del mal, pues éste siempre estaba al acecho en el mundo de los hombres. Al Cardenal no le sorprendía que el joven Don Michelotto hubiera sido llamado a cumplir ese papel, pues, sin duda, Miguel Corella era un hombre de una naturaleza superior. Por mucho que sus enemigos intentaran manseguiar su reputación con todo tipo de falsas habladurías, su fidelidad para con el Padre Celestial y la causa divina estaba fuera de toda duda. El Cardenal tenía la absoluta certeza de que Don Michelotto siempre sometería sus propios deseos a los de la iglesia. Igual que el Cardenal creía que sus actos estaban guiados por la mano de Dios, Don Michelotto sostenía que sus manos eran guiadas por la misma fuerza divina, por lo que no existía la posibilidad de cometer un acto injusto ni pecaminoso. ¿Pues acaso no estaba enviando un alma a su Creador cada vez que apagaba el aliento de un enemigo del Cardenal? Y así fue como, al poco tiempo de recuperarse su hijo, Rodrigo Borgia, que también se había criado en Valencia, mandó llamar a Roma a su sobrino, que por aquel entonces tenía 21 años, consciente de los peligros que lo acechaban. El Cardenal confió así la seguridad y el bienestar de su familia a Don Michelotto. A partir de ese día, los hijos del Cardenal rara vez se dieron la vuelta sin toparse con la sombra de Don Michelotto. Cuando sus deberes de vicecanciller se lo permitían, el Cardenal aprovechaba cualquier momento libre para visitar a sus hijos y jugar con ellos. Además, siempre que podía, llevaba a sus hijos consigo a la magnífica hacienda que poseía en la campiña. Capítulo 2 Retirada en las colinas de los Apeninos, a un día de camino de Roma, la hacienda conocida como Lago de Plata estaba formada por un magnífico bosque de cedros y pinos y un pequeño lago de aguas cristalinas. Rodeadas de paz y de los más bellos sonidos y colores de la naturaleza, todos los días, al alba y al atardecer, las aguas del lago se teñían del color de la plata. Era un auténtico paraíso terrenal. Rodrigo Borja, tras recibir las tierras como obsequio de su tío, el Papa Calixto III, había ordenado construir el palacete al que le gustaba de acudir con su familia, huyendo del asfixiante calor del verano romano. No había ningún lugar en el mundo donde el cardenal se sintiera más feliz. Durante los dorados días del estío, los niños se refrescaban en el lago y corrían libres por los exuberantes prados verdes, mientras el cardenal paseaba entre los fragantes limoneros acariciando las cuentas doradas de su rosario. Durante esos momentos de paz, Rodrigo Borja nunca dejaba de maravillarse ante la belleza del mundo, ante la belleza de su mundo. Había trabajado duro y a conciencia desde que era un joven obispo. La gratitud llenaba el corazón del cardenal mientras elevaba una oración al cielo y pedía por el futuro de los suyos. Pues, pese a su fe, aún albergaba en su interior el temor oculto de que un hombre agraciado con una vida como la suya algún día tuviera que someterse a una prueba de gran dureza. No cabía duda de que Dios otorgaba su abundancia libremente, pero tampoco cabía duda de que, para ser digno de dirigir el rebaño del señor, un hombre debía demostrar la pureza de su alma. Pues, ¿cómo si no? Podría juzgar el Padre Celestial a la valía de ese hombre. El cardenal esperaba poder estar a la altura de esa prueba cuando llegara el momento. Una noche, tras dar cuenta de una espléndida cena junto al lago, el cardenal obsequió a sus hijos con un espectáculo de fuegos artificiales. Mientras Rodrigo sujetaba a Joffre en brazos y Juan se aferraba con fuerza a sus vestiduras, el cielo se llenó de estrellas plateadas, arcos luminescentes y brillantes cascadas de color. César cogió la mano de su hermana Lucrecia, que gritaba con cada nueva explosión de pólvora sin dejar de mirar el cielo iluminado. Al observar el temor de su hija, el cardenal dejó a Joffre al cuidado de César y se agachó para coger en brazos a Lucrecia. —No te preocupes —dijo—, tu padre cuidará de ti. Sujetando a su hermano pequeño, César se acercó a su padre para escuchar como hablaba con amplios gestos y gran elocuencia sobre las constelaciones del cielo. Y la voz de su padre era tan cálida que, incluso entonces, César supo que estaba viviendo un momento que siempre recordaría. Pues, esa noche, César era el niño más feliz de la Tierra y se sentía como si no hubiera nada en el mundo que él no pudiera lograr. A medida que sus hijos fueron creciendo, el cardenal empezó a conversar con ellos de religión, de política y de filosofía, explicándoles el arte de la diplomacia y el valor de la religión y de la estrategia política. Aunque César disfrutaba de esos retos intelectuales, pues su padre era uno de sus hombres más capaces de contagiar su entusiasmo a cuantos lo rodeaban, a Juan parecían aburrirle. Tras el episodio del envenenamiento, el cardenal había consentido a Juan hasta tal extremo que éste cada vez se mostraba más osco y caprichoso. De ahí que fuera en su hijo César en quien el cardenal depositara mayores esperanzas. Rodrigo disfrutaba sinceramente de cada una de sus visitas al palacio de Orsini, pues tanto su prima Adriana como la joven Julia lo agasajaban con todo tipo de atenciones. Julia, que procedía de una familia de la baja aristocracia, estaba prometida con Orsor Cini, varios años más joven que ella, y aportaría una dote de 300 florines, una suma nada desdeñable. Tenía los ojos grandes y azules, y unos labios plenos. Su cabello, de un rubio más luminoso incluso que el de Lucrecia, le llegaba prácticamente hasta las rodillas. Así, no era de extrañar que empezara a ser conocida como la Bella en toda Roma, ni tampoco que el cardenal empezara a sentir un afecto especial por ella. Del mismo modo en que los hijos del cardenal siempre se alegraban de ver a su padre, Julia también anticipaba sus visitas con anhelo. La presencia de Rodrigo la hacía ruborizarse, como le ocurría a la mayoría de las mujeres a las que había conocido el cardenal. Tras ayudar a Lucrecia a lavarse el cabello y a vestirse con sus mejores ropas, la propia Julia siempre se esforzaba por sacar a relucir todo su atractivo ante la perspectiva de una visita del cardenal. Y, a pesar de la diferencia de edad, Rodrigo Borgia nunca dejaba de deleitarse en la contemplación de la joven Julia. Cuando llegó el momento de celebrar los esponsales entre Orso y el ahijado del cardenal y la bella Julia, por respeto hacia su prima Adriana y por el afecto que sentía hacia la joven novia, Rodrigo Borgia se ofreció para presidir la ceremonia en el Vaticano. El día señalado para los esponsales, Julia, con su vestido de satén blanco y un velo engarzado con pequeñas perlas plateadas cubriendo su dulce rostro, le pareció al cardenal la mujer más hermosa que había visto nunca. La niña que había conocido se había convertido en una mujer tan atractiva que el cardenal apenas pudo dominar su pasión. Orso fue enviado al poco tiempo a la villa que el cardenal tenía en Basanelo, donde recibiría la instrucción necesaria para convertirse en un soldado. En cuanto a Julia Farnesio, la hermosa joven no tardó en entregarse voluntariamente a los deseos carnales de Rodrigo Borgia. Al alcanzar la adolescencia, César y Juan fueron enviados a continuar su educación lejos de Roma. En vista de las dificultades que Juan tenía con los estudios, el cardenal razonó que la vida de un sacerdote no era la más apta para su hijo. Juan sería soldado. En cuanto a César, su inteligencia hacía aconsejable que continuara sus estudios en Perugia. Tras demostrar su talento durante dos años en esa ciudad, fue enviado a completar sus estudios de teología y ley canónica en la Universidad de Pisa, pues el cardenal albergaba la esperanza de que siguiera sus pasos y ascendiera hasta lo más alto de la jerarquía eclesiástica. El cardenal nunca había llegado a forjar una relación tan estrecha con Joffre como con los otros tres hijos que le había dado Vanosa. De hecho, en lo más profundo de su ser, siempre había dudado de que Joffre fuese su hijo, pues, ¿quién puede llegar a conocer los secretos que esconde el corazón de una mujer? Antes de conocer a Vanosa, el cardenal había tenido otros tres hijos, fruto de relaciones con cortesanas. Pero aunque nunca hubiera dejado de cumplir su deber para con ellos, Rodrigo Borgia había depositado todas sus esperanzas en los que tuvo con Venosa, César, Juan y Lucrecia. El cardenal había ostentado el cargo de vicecanciller bajo distintos pontífices. Había servido a Inocencio, el actual papa, durante los últimos ocho años y había ofrecido lo mejor de sí mismo para fortalecer el poder y la legitimidad de la iglesia. Pero ni la fidelidad de sus consejeros, ni la leche fresca de una madre, ni tan siquiera la transfusión de sangre de tres niños, pudo salvar la vida del papa Inocencio. Cada uno de los tres niños había sido obsequiado con un ducado y, al fracasar los experimentos médicos, sus padres fueron obsequiados con un lujoso funeral y 40 ducados. El papa Inocencio había dejado vacías las arcas del papado y el Vaticano se encontraba indefenso ante las afrentas de los reyes de España y de Francia. Las finanzas del Vaticano se encontraban en tal estado que el sumo pontífice se había visto obligado a empeñar su tiara, su sagrado tocado, para poder comprar palmas para distribuir por Roma el Domingo de Ramos. En contra de los consejos de Rodrigo Borgia, Inocencio había permitido que los gobernantes de Milán, Nápoles, Venecia y Florencia y muchas otras ciudades se retrasaran a la hora de hacer efectivos sus tributos al tesoro de la iglesia. Además, Inocencio había dilapidado una verdadera fortuna sufragando una cruzada en la que ya nadie deseaba participar. Como resultado de todo ello, ahora iba a hacer falta un auténtico mago de la estrategia y las finanzas para devolver su antigua gloria y esplendor a la iglesia. Pero, ¿quién podría ser ese hombre? Todo el mundo se hacía la misma pregunta, pero la respuesta dependía exclusivamente del Sacro Colegio Cardenalicio, cuyos miembros habían de tomar su decisión guiados por el infalible auspicio del Espíritu Santo, pues un papa no podía ser cualquier hombre, sino alguien enviado a la tierra para cumplir los designios del Sumo Hacedor. El 6 de agosto de 1492, tras el fallecimiento de Inocencio, el conclave Cardenalicio se reunió en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa, algo para lo cual era necesario lograr una mayoría de dos tercios. Fieles a la tradición, los 23 miembros del Sacro Colegio Cardenalicio comenzaron las deliberaciones necesarias para nombrar al sucesor de San Pedro, el Vicario de Cristo, el nuevo Guardián de la Fe, el hombre que no solo se convertiría en el líder espiritual de la Santa Iglesia Católica, sino también en el líder terrenal de los estados pontificios, un hombre que debería poseer una inteligencia privilegiada, una capacidad probada para dirigir tanto a hombres como ejércitos, y el talento necesario para obtener ventajas mediante acuerdos con los gobernantes locales y los principales monarcas extranjeros. Pues el hombre que llevara la tiara tendría la responsabilidad de reunir y administrar vastas riquezas, y de él dependería reunificar o fragmentar definitivamente ese conglomerado de ciudades y provincias feudales que conformaban el centro de la península itálica. De ahí que, incluso antes de que el Papa Inocencio falleciera, ya se hubieran establecido alianzas, se hubieran prometido propiedades y títulos, y se hubieran comprado lealtades para apoyar la elección de los principales candidatos. Pocos eran los que podían considerarse merecedores de ese privilegio. El cardenal Ascanios Forza de Milán, el cardenal Quivo de Venecia, y el cardenal Della Rovere de Nápoles, el cardenal Borgia de Valencia. Sin duda alguna, uno de ellos sería el nuevo Papa, aunque, al no ser italiano, las posibilidades de Rodrigo Borgia eran escasas. Su mayor obstáculo era su origen español, y, aunque hubiera cambiado su apellido español Borja por el italiano Borgia, eso no bastaba ni mucho menos para dejar de ser visto como un extranjero. Aún así, Rodrigo Borgia no podía ser descartado, pues llevaba más de 35 años al servicio del Vaticano, y sus méritos eran extraordinarios. Como vicecanciller había resuelto complejas situaciones diplomáticas de forma ventajosa para la Iglesia, y, con cada nuevo éxito, había aumentado sus propias riquezas. El cardenal Borgia había situado a muchos miembros de su extensa familia en puestos de poder, y les había concedido títulos y privilegios que las familias de más rancio abolengo de Italia consideraban una usurpación. ¿Un Papa español? Imposible. El solio pontificio estaba en Roma y, como tal, debía ser ocupado por un italiano. Ahora, rodeado del más absoluto secretismo, el conclave emprendió su tarea. Aislados en celdas individuales dentro de la amplia capilla, los cardenales no podían tener ningún contacto entre sí, ni tampoco con el mundo exterior. Cada cardenal estaba obligado a tomar su decisión de forma individual mediante la oración y con la única intercesión del Espíritu Santo. En el interior de cada una de las húmedas y oscuras celdas tan solo había un pequeño altar con un crucifijo y varios sirios encendidos como toda ornamentación. Un duro camastro, un orinal, una jarra de agua, sal y una cesta con almendras garrapiñadas, mazapanes, bizcochos y azúcar. Al no haber una cocina, cada comida era preparada en los palacios de los cardenales y transportada en recipientes de madera que los criados entregaban a través de la pequeña abertura que había en la única puerta de la capilla. Los cardenales debían ser rápidos en su decisión, ya que, transcurrida la primera semana, las raciones empezarían a reducir si tendrían que alimentarse exclusivamente a base de pan, vino y agua. Tras la muerte del Papa Inocencio, el caos se había adueñado de Roma. Sin gobierno, los comercios y las casas eran saqueados y los asesinatos se contaban por centenares. Y, lo que era aún peor, mientras siguiera sin haber un sumo pontífice, la propia Roma corría el peligro de ser conquistada. Miles de ciudadanos se habían congregado frente a la Basílica de San Pedro, oraban, ondeaban estandartes y cantaban himnos con la esperanza de que pronto hubiera un nuevo Papa que acabara con el infierno que se había apoderado de la ciudad. Dentro de la capilla Sixtina, los cardenales luchaban con su propia conciencia, pues, de no ser cuidadosos en su decisión, a cambio de salvaguardar sus bienes terrenales, podían ver condenadas sus almas. La primera ronda de deliberaciones duró tres días, pero ningún cardenal obtuvo la mayoría necesaria. Los votos estuvieron repartidos entre el cardenal Ascanios Forza de Milán y el cardenal Della Dovere de Nápoles, ambos con ocho votos. Rodrigo Borgia obtuvo siete votos. Una vez completado el recuento, tal como exigía la tradición, los votos fueron quemados. La muchedumbre que llenaba la plaza observó atentamente el humo negro que surgía de la chimenea, formando lo que parecía un oscuro signo de interrogación sobre la capilla Sixtina. Interpretándolo como una señal divina, se santiguaron y levantaron sus crucifijos al cielo. Como no salió ningún emisario al balcón, rezaron con más fervor incluso que antes. Mientras tanto, los cardenales habían regresado a sus celdas para reconsiderar sus votos. Dos días después, la segunda votación no ofreció ningún cambio. En esta ocasión, cuando la fumata negra se elevó sobre el Vaticano, las oraciones se llenaron de desesperanza y los signos sonaron con menor intensidad. Un ambiente sombrío se apoderó de la plaza, que tan solo estaba iluminada por la luz parpadeante de algunos faroles. Los rumores empezaron a extenderse por las calles de Roma. Al amanecer del día siguiente, algunos ciudadanos juraron haber visto tres soles idénticos en el cielo. La muchedumbre, asombrada, lo interpretó como una señal de que el próximo pontífice lograría restablecer tres poderes del papado, el terrenal, el espiritual y el divino. Parecía un buen presagio. Pero también hubo quien dijo que, aquella noche, 16 antorchas se habían encendido de forma espontánea en lo más alto del palacio del cardenal, de la Rovere, y que todas menos una se habían apagado inmediatamente después. Sin duda, era un mal presagio. ¿Cuál de los tres poderes del papado sería el que lograría prevalecer? Al oír el nuevo rumor, los fieles reunidos en la plaza se sumieron en un silencio sobrecogedor. En la Capilla Sixtina, los cardenales parecían encontrarse en un callejón sin salida. Las celdas cada vez resultaban más frías y húmedas, y los cardenales de mayor edad empezaban a sentir los efectos de la presión. Era insoportable. ¿Cómo podía pensar nadie con claridad con el vientre revuelto y las rodillas en carne viva? Esa noche, varios cardenales abandonaron sus celdas, se negociaron cargos y posesiones, se forjaron nuevas lealtades, y se hicieron todo tipo de promesas, pues un cardenal podía lograr grandes riquezas y oportunidades a cambio de su voto. Pero las mentes y los corazones de los hombres son veleidosos, y las tentaciones siempre están al acecho. Pues, si un hombre es capaz de vender su alma a un diablo, ¿acaso no podrá vendérsela también a otro? En la plaza el gentío cada vez era menos numeroso. Cansados, descorazonados, preocupados por su seguridad y la de sus casas, muchos ciudadanos abandonaron la plaza. Y, así, a las seis de la mañana, cuando el humo de la chimenea por fin se tornó blanco, y volvieron a abrirse las ventanas tapiadas del Vaticano, apenas quedaban algunos fieles en la plaza. Una figura vestida con ricos hábitos proclamó desde el balcón papal, ¡Habemos, papa! Aquellos que conocían las dificultades con las que se había topado el conclave, se preguntaban qué cardenal habría salido elegido finalmente, Scania Esforza o Dela Rovere, hasta que una nueva figura, un hombre de imponente tamaño, salió al balcón y lanzó a la plaza unos trozos de papel en los que se podía leer. ¡Habemos, papa! El cardenal Rodrigo Borja de Valencia, el papa Alejandro VI, ¡Alabado sea el señor!